¿Qué pasa con Jason Colley? Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena. ¿Tender una trampa a alguien? No lo haré. ¿Y si lo hago yo por él? Si soy yo quien les ayuda. Tienen a ex convictos trabajando en el patio. Tal vez haya una conexión. Intento poner mi vida en orden. Lo hago por mi familia. Necesito meterme en ese mundo. Quiero que me digas sinceramente por qué estás en mi casa. Me dedico a la construcción. No tengo producto ni distribución. Pero si alguien necesita transporte, puedo proporcionarlo. Parece que estás listo. Tu conductor manejó la situación muy bien. Nos quedamos con eso. Tío, ¿sabes con quién estamos tratando? Es un exmilitar mexicano y controla esta región para el cártel de Nuevo León. Si trabajas para nosotros, serás como de la familia. Y eso incluye a tu mujer y a tu hija. Esta es la última parada. Haz lo que te pide y el juez dejará libre a tu hijo en un instante. Te quiero, Jason. Los federales están encantados, pero ¿qué pasará cuando descubran que eres un chivato? Irán a por nuestras familias, John. No voy a permitir que ni unos ni otros dicten nuestro destino. Ni hablar. Cada paso que dé o que no dé va a afectarle durante los próximos diez años de su vida. ¿Y qué pasa si no sobrevive? ¿Qué pasa si no sobrevive? Si sigues las drogas, te la jugarán. Si sigues el dinero, darás con el cerebro. Ya sabes quién no va a volver. Seguro que puedes conseguirlo. Confía en mí.